Los inmunólogos desaconsejan más restricciones en Navidad, alegando que la población española está suficientemente protegida contra COVID-19 y no es necesario tomar medidas adicionales de precaución contra el virus durante las próximas fechas navideñas, aparte de las ya habituales de recomendar. La mascarilla en espacios poco ventilados y con un número alto de personas. En estos momentos a nivel mundial todavía se siguen presentando casos de COVID. Hay que tener mucho cuidado todavía, es lo que pienso que debería hacer la sociedad, no descuidarse. Vas a un sitio donde está más rota de gente, yo sí que me la pongo, vamos, empiezo a ponerla y soy mayor, es que tengo 80 años y claro. Pues si lo han dicho los inmunólogos, ahora hay que creerles, claro. No vamos a creer a los bulos que van por ahí, de que no pasa nada, o sea que sí, hay que creerles. Así coinciden los expertos. La población general está bien protegida, ya que la inmensa mayoría ha recibido tres dosis y ha sufrido una infección, mientras que los pocos que no se han vacunado también han debido pasar por el virus de forma asintomática, de manera que el número de individuos que aún no ha tenido contacto con el virus se acerca al cero, en opinión de la comunidad científica. Según el presidente de los inmunólogos españoles, para Navidad no hay que tomar nuevas medidas más allá de la cautela y el sentido común, como por ejemplo utilizar mascarilla en caso de síntomas gripales para proteger a los demás.